Bueno, le voy a leer un resumen de algún ejercicio en el año, que se llama Informe de Necesidad Contable. Tengo la grado de la Comisión Directiva de las distintas actividades y tareas realizadas durante el año 2022. Considero que la... ¿El balance me voy a hacer o no? Tienes que levanten con la mano para... ¿Se lo aprobamos? ¿Se lo aprobamos? Sí, claro. ¿Se lo aprobamos? Bien. Bueno, seguidamente vamos a leer el informe que hicieron los revisores de cuentas, que son Norbert Chiqui Palacios y don Alberto Gómez. ¿Pero un punto? Bueno, dice el señor del Centro de Jubilado y Pensionados de la provincia de Entre Ríos, Cerrito. Referencia, bueno, informe de revisores de cuentas. Esta Comisión Revisora de cuentas quiere hacer saber por la presencia de la Asamblea General Ordinaria del Centro de Jubilado y Pensionados de la provincia de Entre Ríos, Cerrito, este informe vinculado a las tareas inherentes a sus funciones según el estatuto de esta institución correspondiente a los ejercicios económicos, que operó entre el 1 de enero del año 2022 y 31 de diciembre del 2022. En el transcurso del año 2022 se realizaron sucesivas reuniones con el tesorero, con el objeto de evaluar los distintos aspectos que hacen a la marcha habitual del proceso administrativo contable en este sentido, del relevamiento de control interno efectuado sobre las tareas administrativas manifestando ninguna anomalía. Libros contables. Esta Comisión Revisora de cuentas inspeccionó los libros exigidos por el estatuto vigente, verificando que los mismos se encuentran completos y en perfecto estado de conservación y uso. Estados contables. Se ha practicado la revisión de los estados contables de los ejercicios cerrados al 1 de enero del año 2022 y 31 de diciembre del año 2022, habiéndose verificado exactivamente la documentación contable básica, aplicando pautas usuales de esta revisora. A criterio de esta Comisión Revisora de cuentas, los estados contables en cuestión surgen fielmente de los registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con las normas legales y habiéndose colegiados como está establecido. Finalmente, y de acuerdo a lo expresado en este informe, se recomienda a la Asamblea Ordinaria la aprobación de los estados contables presentados por la Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Tres Ríos, Cerrito, para los ejercicios cerrados entre el 1 de enero del año 2022 y 31 de diciembre del año 2022. Está firmado por la fecha de hoy, 19 de mayo de 2023. Esto es entonces el informe que hicieron ellos. Eso también lleva la aprobación de los presentes. ¿Estamos de acuerdo? Estamos aprobados. ¿Estamos aprobados? ¿Estamos aprobados por la fecha de hoy? Muy bien. Bueno, y... ¿estamos aprobados? Gracias.